Música Estamos en la semana técnico profesional a lo largo del país y nosotros también en nuestro establecimiento tenemos la presentación de diferentes stands en donde cada curso ha presentado su especialidad mecánica, contabilidad, atención de párvulos y gastronomía. Todas las especialidades han preocupado de mostrar su aprendizaje y su proyección para que así estudiantes de octavo básico de otras escuelas municipales puedan conocer cómo es el aprendizaje del Centro Educacional Mariano La Torre y podemos ser una opción para ellos en su próxima entrada a la educación media. Fue una buena oportunidad de poder conocer tanto como el establecimiento y las especialidades que tienen, párvulos porque las tías tuvieron una buena atención con nosotros y porque desde pequeños siempre me ha gustado el párvulo, los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!